Temele Largo Temele Largo Temele Largo Temele Largo Intendido Temele Cuerda Cuerda Pareja Para acordarme de todos mis cacerios Como olvidarlos Si fueron ellos Quienes me dieron todo lo que conseguí Y allá yo vengo Representando Con este canto A un gran gentío Verdad mi gente Ustedes que me miraron Y muchos me aconsejaron Aquí estoy agradecido Y cada día con ustedes Estoy más comprometido Como recuerdo Aquellos tiempos que vale Cuando amanecí en un baile Cogiendo agua como un río Con un litro abajo el brazo Verso a verso con Juan Pío Dale, dale Jesús Que se prendió el joropeo En todos esos caceríos Báilalo Enrique Hernández Con la doctora Lidiana ¡Eso! 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 Que vive el campo, vive mi llano, que siempre vive el pasaje y el corrío Y sus costumbres, que no se pierdan, que no se queden en el vacío Esto lo digo, porque el joropo, un campesino descubrió con su tañío Fue un florentino, y hay mucha gente, que lo recuerda cantando el estilo mío Son seguidores de este estilo sabanero, mal haya mis torrederos Mi orgullo está engrandecido, por contar con ese apoyo que me repotencia el brillo Me voy, me voy, ya cargo las botas puestas, voy saliendo a dar una vuelta Por todos esos caserios de Colombia y Venezuela, donde el baile está prendido